Bueno, ahí en realidad no se contraponen las propuestas de la diputada Sonia y del diputado Pavel. La idea es hacer este reporte a la Junta de Coordinación Política de la situación que estamos viviendo en cuanto a inasistencia y a las dificultades del quórum y también recoger la propuesta de la diputada Sonia en el sentido de aplicar para adelante el reglamento dando de baja a los que tienen cuatro inasistencias sin ninguna justificación. Les parece que este es el acuerdo, que notificamos a la Junta de Coordinación Política este problema y la propuesta de la diputada Sonia también para la aplicación del reglamento. Si no hay alguna opinión en contra, pues se aprobaría esta resolución.